Lama Bachta Aya, porque yo oro Aya parte 3. La historia empieza así. Veamos qué significa. La primera, Pajad Aklablab Barraj. Pajad se asustó. Aklablab, el perrito. Barraj escapó. Pajad Aklablab Barraj. Lo vemos acá ya sin puntos. Veamos la segunda. Aj, pero, o así. Allá el nombre de la niña. Como no tiene artículo, pues decimos una cuerda. Kashra Aklablab Bajá. Kashra es amarró. Aklablab, el perrito. Bajá, lloró. Bachta Gam Aya. Vemos como el perrito, el verbo es Baja, porque es masculino. Ahora, como es Aya la que está llorando, es acá. Bachta. Porque está el verbo en femenino. Gam también. Aya el nombre de la niña. Bachta Gam Aya. Aya Aba Aklablab. Aya el nombre de la niña. Aba es amó o amaba. Aklablab, el perrito. Veamos ahora acá. Jabal Aya la alab. Tenemos esta palabra, Jabal, que se parece a Hebel. Se escriben igual cuando las ven sin puntitos, como pueden ver acá. No se sabría si es Jabal o Hebel. Pero mediante el uso y el contexto lo van a ir viendo. Recuerden que en español hay muchas palabras así, que se pueden escribir diferente, pero depende del contexto, así las vamos entendiendo. Entonces, cuando decimos aquí, Jabal Aya la, básicamente, esto es una frase que se usa mucho. La vamos a ver parte por parte y después la vamos a entender. Jabal, pena. Allá es hubo o había o estaba. La, para ella. Alab, sobre él. Entonces, Jabal, había una pena sobre él. Esto lo podríamos traducir como pobrecito de él. Jabal, pena. Siempre usamos Jabal, Aya, la. Como que la pena era para ella sobre el perrito. Jabal, Aya, la, alaba. Al principio es un poco difícil de entender esta oración. Pero, por ejemplo, si estuviera hablando alguien de una pena, entonces sería aquí, Jabal, Aya, lo, para él. Alab, sobre él, perrito. Entonces, Jabal, Aya, la. Alab. Una pena. Había o estaba. De ella. Sobre él. Igual vamos a hacer otro video explicando bien esta frase. Veamos ya al final. Sin puntos. Bajad, Aklablab, baraj. Aj, Aya, tafsa, jebel. Kashra, Aklablab, bajá. Bajta, gamayá. Aya, aaba, Aklablab. Jabal, Aya, la, alab. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil